Música Ni generación de cristal ni hostias Pues eso, que cada vez nos vemos menos Pues de lo mismo, yo casi no vi en el pueblo ¿Qué? Que todos los tontos son sordos Eso es lo que he dicho, Juanito No te quejes Encima que vengo a verte Pero es que últimamente los días Se me hacen más largos que la despedida de un borracho Pues vente conmigo a la ciudad Y nos echamos unas risas Anda, trae Joder La mira está desviada Sí, claro Lo que pasa es que tú eres malísimo Mira, Juan Que te mete un perdido en acento a la cara Y en la ciudad no te van a echar de menos Te dije que la había dado, Juanito Bueno, si eso es lo que quieres pensar ¿Qué estás insinuando? Que miento ¿No escuchas la lata? Eso puede ser de la última vez que estuvimos aquí ¿Me estás llamando mentiroso? No es que te llame mentiroso, tío Es que siempre andas con la misma mierda Siempre andas inventando la mitad de las cosas Nito, Nito Mira, no me toques la poca Estoy hasta los cojones Esto es algo que no quería decirte porque eres mi amigo Pero es algo que hemos pensado muchas veces Tanto Isma como yo Y es que quiero que sepas ¿Qué pinta tiene el chorizo? De la carnicería de mi tía Oye Perdón por lo de antes Lo único Trajiste pan ¿Por qué más toma? Lo único navaja No tenemos, ¿no? No, no tenemos navaja Mira Esto lo abro yo por mis cojones ¿Eh? Trae, anda Yo también me cría aquí Vale ¿Qué te parece si después de esto Hacemos la misma apuesta de siempre? Un vino Un vino en Irún Un vino en Irún El primero que le dé a la botella de ahí No paga el vino ¿Te lo ha hecho? Perfecto ¿Te acuerdas de lo que le daba a Mido? Joder, no pago Hace el puto busito Puto busito Me cago en su puta madre Anda Y tú Métete por el tercero Me da igual blanco que verdejo Ok, si no tienes ninguna idea Me da igual Sí, sí, le he dado, le he dado, te lo dije, te lo dije, y tú no te rías tanto y vete preparando la cartera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.